¡Suscríbete al canal! Vamos para hacer unas mezclas tres compuestos, con lo cual nos falta uno, ¿vale? Estamos aquí, en la zona de los laboratorios, justo debajo del hotel. Acordaros que miramos ahí y se nos ha olvidado conectar ese de ahí arriba. Así que vamos a ver si podemos llegar, que es el piso, si este es el 3, ¿no? Este es el 3, sí, es el piso 2. Vale, para llegar al piso 2, a ver, hay que mirar. Es que me parece que el ascensor no tenía botón. A ver. No, no me deja tocar nada. Y aquí me pasa directamente al piso 1, ¿no? Vale. A ver, al piso 2... Hay una escalera que sube, a lo mejor luego puedo bajar. Vamos a probar primero esto. Porque ya sabéis que a un piso 2 se puede llegar desde el 1 o desde el 3. Si la escalera del 1 baja o si la escalera del 3 sube. Vale, ahora estamos a la misma altura. Tenemos que llegar allí y activar ese cacharro. Ah, y conseguir el compuesto que nos queda también. Vale, por aquí veo que no podemos pasar, ¿no? Vale. A ver. Eh, eh, eh. Un trilero. Anda, un trilero. Es verdad, si es que nos quedamos por conseguir el compuesto y ahí no he entrado. A ver qué tenemos para darle caña al trilero. ¿Esto qué es, ametralladora? No sé cuántas balas tenemos. 10. Eh, eh, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene el trilero? ¿Qué viene el trilero? Adiós, trilero. Venga, recarga rápido. Eh, no me das en la escalera, trilero. A ver si se da la vuelta, el idiota. A ver dónde va. A ver dónde va. A ver, arma candida, ¿a dónde vas? Genial, me va a enchufar. Cambia rápido la escopeta. Ah, menos mal que medio idiota y se baja para abajo. Menos mal que medio idiota. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Que creo que se ha quedado bugueado. Se ha quedado bugueado el trilero. A ver. A ver, no se da ni la vuelta. Estoy aquí, no se da ni la vuelta. Casi mejor que te pregunto. Mi padre te deje seco ahí en el sur. ¿Te levantas? No. Vale, venga, pues ya está. Despejado de trileros. Por cierto. Eh... De vida voy más o menos... Bueno, voy a la mitad, ¿vale? Venga, sigamos con la escopeta por si hay más trileros. Vale, a ver. Aquí no he explorado. A ver si por aquí hubiera munición. O curas, ¿vale? Curas también nos pueden venir muy bien. Un poquito de luz. ¿Eso qué es? Va, balas de pistola. Ahora me dan balas de pistola. Que yo creo que no la llevo, ¿no? Sí, sí la llevo. ¿Cuántos disparos tengo? Pues venga, recarga. Igual con la pistola si sale algún trilero. Si sale uno nada más, con cinco balas le podemos tumbar. Mira, balas de ametralladora. Genial. Pues ahora hay que cambiar. Venga, recarga. Vale, voy a quitar la luz. Si es que al final la luz es lo que pasa, que casi que se ve peor. Vale, nada por aquí. Unos extraños frascos. Yo creo que ahí tampoco hay nada. A ver. Aquí parece que tampoco. Nada, nada, nada. Vale, y aquí está el compuesto que nos falta. Correcto. El de batracotosina. Vale, hay que sintetizar para hacer el gas. Bueno, vamos a darle un poquito a la camarita. A ver si, que estoy viendo ahí, va la escopeta. Que por supuesto me llevo. Que son dos. Vale, a ver si hay algo más por aquí. De vida no nos vendría nada mal algo, ¿eh? A ver. Mira, esto se abre. Y si se abre es porque hay algo, ¿no? ¿No? A ver, quito la cámara. No, se abre, pero para nada. Y esto se abre. Nada por ahí, nada por ahí. Nada. Este mueble no se abre. Vale. ¿Eso lo puedo cerrar? Sí. Y aquí ya creo que ya no hay nada, ¿no? No hay nada, nada, nada por aquí. Nada, nada. Pues no hay nada, chicos. Vamos a poner el compuesto. Y hay que darle al botoncito, claro. Ahora. Espérate, que nos queda uno más. Que pensé yo que no, que quedaba... No, queda uno más. Queda uno más. Uno moradito que no he visto por ahí abajo. Bueno, ahora vamos. Vamos a hacerlo del compuesto, que lo tenemos aquí. Mira, y ahí tengo una pieza de mejora, ¿vale? Pero para llegar ahí tengo que dar una vuelta importante. Tengo que acceder a la zona central para que luego sea un punto de mejora. Que no me hace nada con el punto de mejora también. Vale. Esto ya lo exploramos. Aquí está el baúl. ¿Puedo dejar algo en el baúl? A ver. Pues esto, por ejemplo. No, pero el diario es donde me ponía lo de la mezcla. Lo vamos a guardar. Que se guarde con el otro. Vale. Tengo cinco vendas fuertes. Voy a coger una. Me la voy a echar. Porque rellena media vida y así voy a tope. A ver. Eso. Así estamos totalmente llenos de vida. Vale. Me quedan cuatro en la reserva. Vale. Estas tarjetas no me pone todavía que se descarten. Así que de momento nada. Esto lo vamos a colocar allí, en su sitio. Vale. Bueno, estamos ahora en el piso número... Ah, es que queda ese de ahí. He activado de arriba. Pero me faltaba el uno y me faltaba el dos. Vale. Pues para llegar al del dos voy a tener que hacerlo a través de ahí, seguramente. Subiendo por ahí. ¿No? Subiendo por ahí, por esa escalera. A ver. Efectivamente. Porque desde aquí no puedo pasar. Lo tengo bloqueado. Vale. Bueno, venga. Vamos a bajar. De primero vamos a hacer lo del compuesto. ¿Vale? Que eso era en el piso 3. Aquí hay que des la vuelta. Hay que bajar allí. Vale. Pues venga. Era por aquí. Con esto tenemos ya puesto... El compuesto. Vale. A ver. Puerta abierta. Pero yo necesito ponerlo. Ah, vale. Hay que darle la X. Colocamos el último. Usar. Vale. Ya está, ¿no? Cerramos la puerta, ¿no? Y habrá que darle aquí. Pero primero hay que meter las cantidades. Vale. Eso hay que mirar el diario. Vamos a mirar el diario. Que es que además viene ahí en el diario. ¿Dónde estaba lo de las cantidades? Aquí. Nos dice... Vale. Sotano 2. Muy bien. Mezcla. O sea, que hay que hacer dos mezclas. ¿Vale? La baracotosina, 30. El plasmodio, 20. Y ciclosporina, 50. 30, 20, 50. Suponiendo... Sí, mira. Están en orden. 30, 20, 50. Venga. Dale ahí. Hemos dicho 30, 20, 50. A ver. 30. 20. 50. Vale. Y ahora habrá que darle al botón este. Está sintetizando la vacuna o el virus o el agente. Lo que sea. Vale. Hay que hacer la segunda mezcla. Para la segunda mezcla usamos el diario otra vez. Y esta es, para la mezcla 2, 80, 15, 5. ¿Vale? Como están en el mismo orden, 80, 15, 5. Vale. Bueno, vamos a ver. Compuesto ha creado. Only one more cago. Venga, vale. Cerramos la puerta. Tenemos el compuesto A. Eh... A ver. Hmm. Vale. Estaba vacía ya. No sé para qué la he cogido. Vale. Eh... Espérate que no me acuerdo. 80, 20... La mezcla 2 era... 80, 15, 5. Vale. 80, 15, 5. No te agaches. Venga, subimos. Vamos al primero. 80. Este es 15. 20, 15, 5. Venga, sintetizando. Sí, gracias a Dios. I still need to unlock the door to Underground 3. Vale. Ahí tengo. Las dos. Vale. Y esto habrá que ponernos en algún sitio. Vale. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo que el diario ya no le voy a necesitar. El baúl estaba arriba, así que aquí no puedo hacer nada. Vale. Ahora queda activar el mecanismo que está en el piso 2. Que lo puedo hacer subiendo desde el 3. Porque desde el 1 bajando no se podía. Y el 2 no tiene acceso físico, como tal. O sea que desde aquí... Tenemos que coger... A ver, estamos ahora mismo en el 3. Vale. No, no. Es que yo creo que solo se puede subir por ahí, eh. A ver, espérate un momento. Que creo que por aquí se puede. ¿Puedes pasar por aquí? A ver. No, no me deja. Vale. Tengo que llegar a esa escalera. ¿Vale? Que es justo la que me deja ahí. Para llegar a esa escalera... Pues parece que tengo que bajar un piso más. A ver, por aquí. Claro, pero para llegar allí... A ver, es que me hace dar una vuelta importante, eh. ¿Puedo pasar por aquí o no? Por aquí no puedo pasar. Me hace dar una vuelta importante. Vale. Esa puerta está cerrada. Con lo cual ahí no se puede entrar. Pues por aquí no puede ser. Tiene que ser... Un piso más abajo. Del que estoy ahora mismo. Y este era... Ese es el 2, el 3, el 4... Desde el 5. Desde el ascensor bajando al 5 podría... Podría hacerlo. Vamos al ascensor y voy a bajar al 5. Al 5. Y desde aquí tengo que llegar a la plataforma central. Y una vez en la plataforma central... Acceder por la escalera hasta el que me falta. Llevo la pistola por si hay alguna... Algún bicho, alguna cucaracha de esas que nos encontramos de vez en cuando son muy pesadas. Aunque yo creo que en el capítulo anterior ya me las comí todas. Vale. Estamos en la plataforma central. Bien. Vale. Entonces... Tenemos que subir hasta donde está la luz morada esa de ahí. Con lo cual... Oh, hay una por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Que no la veo. A ver. La condenada está bien escondida, ¿eh? Bueno, si paso corriendo a lo mejor no me cazo. A ver. No. Aquí no hay nada, ¿no? Que como las cabronas salen cuando menos te lo esperas... Vale, por ahí. Sí, las estoy oyendo, las estoy... Si es que las estoy oyendo. Está por aquí, pero... A lo mejor giras la esquina y te la encuentras pegada en la pared. Siempre suelen estar pegadas en las paredes. Si voy con la luz, mejor. No la veo por algún lado. Se la oye, pero... No está, ¿no? Vale. No sé dónde estará, pero bueno. A ver. Estoy ahora un piso por encima, ¿vale? Con lo cual tengo que bajar por aquí. Tengo que llegar a esa escalera de ahí enfrente. Está como intentando engancharme. Está saltando. Yo no sé si está en el piso de arriba. Vale. Para llegar a esta escalera tengo que bajar un piso más desde aquí. De la posición en la que estoy. Aquí. Y ahora yo creo que tengo que dar la vuelta por aquí atrás. A ver si me deja tirar a la izquierda. No. Aquí me hace volver. Con lo cual por aquí no es. Es por el otro lado. Aquí no puedo pasar. Espérate. Que parece que estoy medio atrapado. ¿Puedo pasar por aquí? No. Tengo que dar la vuelta. Y bajar por esta. Vaya lío de escaleras, ¿eh, chavales? Vaya lío de escaleras. Vale. Ahí no puedo pasar. Tengo que seguir. Por aquí también. Sí. Vale. Bien. A ver. Que me parece que por aquí había... No. Era por aquí donde... A ver. Donde me dejé un punto. No. Vale. Tengo que subir, ¿eh? A ver. Si puedo pasar. Puedo pasar. Y estoy en el 6. Que esto no me soluciona nada. ¿Qué coño estará la puñetera o caracha? Me va a cazar y lo sabéis. Me va a cazar y lo sabéis. Vale. He bajado un montón y no me ha servido para nada. O sea que me he debido pasar alguna escalera por hacer. Vaya laberinto, chavales, ¿eh? De escaleras y de tal. Zona muy rayante, ¿eh? Muy rayante. Vale. Por ahí no puedo pasar porque la escalera está rota, ¿no? A ver. A lo mejor si puedo, ¿eh? Sí. Pero me llevo al piso 6 que esto no me soluciona nada. Con lo cual media vuelta. Por aquí he venido. En balde. Porque no ha valido para nada. Por aquí subo. Vale. Y estoy en el 5. Que tampoco me dice nada. El 5. Por ahí puedo tirar. No, no puedo tirar. Vale. Tengo que seguir por aquí. Vale. Como por ahí no puedo tirar, tengo que subir la escalera obligatoriamente. Y al subir la escalera, está por aquí el bicho, pero no sé dónde. Por ahí no puedo pasar. Y por aquí llego a un punto que, mira, que tampoco puedo pasar. Vale. Joder, está muy cerca, macho, pero es que no la veo. Es que yo creo que está por ahí arriba, ¿eh? Vale. Por ahí no puedo pasar. Mira, ahí estaba el punto ese de mejora. Pero que no me va a molestar ni ir a por él. Vale. A ver, sin coger ninguna escalera. Estamos en el piso 1 ahora porque es el más alto de todos. Sin coger ninguna escalera. Este dijimos que no llega a ningún sitio, con lo cual este le descarto. Y solo puedo coger una de las dos escaleras que hay. Por una he subido, por la otra tengo que bajar. Está claro. A ver, veamos bien que a lo mejor se nos ha pasado una cosilla. Este me da acceso al 5, ¿vale? Voy a quitarle la linterna. Ahí no puedo hacer nada. Y si hago, lo que hago es bajar. Y yo necesito llegar al 4. No, o sea, 4 al... Está en el 2, me parece. Tengo que llegar a esa escalera de ahí. O sea, que hay que bajar. Hay que bajar como sea. Por ahí podría bajar... ¡Ajá! Tengo que llegar a esa puerta. ¿Vale? Con lo cual, desde donde estoy tengo que bajar. Si bajo por aquí, la escalera llega hasta ahí. Y ahí no me va a dejar pasar. ¿Vale? Con lo cual, esta... Aquí no tengo que bajar. Tengo que bajar por otro lado. Tengo que darle a vuelta. Pero al dar la vuelta me encuentro que está cerrado. Con lo cual, por aquí no es... Esta escalera no es. Es la otra escalera. La otra escalera que estaba por aquí... Esa es la escalera que tengo que coger. Porque eso está bloqueado, con lo cual no puedo hacer nada. Esta es la escalera que tengo que coger. Vale. Y tengo que llegar... Ahí abajo. Espérate. Quita la linterna. Si es que es peor la linterna. Hay que bajar. Vale. Pues entro al laberinto de escaleras, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. Vale. Y eso me sube al 5. Me he pasado un piso. Yo es que necesito llegar a esa escalera. Y a esa escalera se llega... Por ahí no puedo. Está rota. Desde ahí. Yo creo que es. Es desde ahí. O no. Es desde el 4 bajar una... Es desde el 4, tío. Es desde el piso 4. Vale, vale, vale. Estoy dando vueltas aquí. Y es desde el piso 4. Puedo coger esta. ¿Qué tal o menos así? Vaya rayada de subir y bajar escaleras, ¿eh? Vale. Tengo que llegar... A esa escalera de ahí. Vamos a ver si por aquí hacemos algo. Qué pesada, ¿eh? La puñetera cucaracha. Por fin llegué. Mira, el 2. Era de aquí. Eso es. ¡Hala! Ya lo tenemos todo. Todas las luces conectadas. Lo que pasa es que, ¿cómo se abrirá la compuerta? ¿Habrá que hacerlo desde algún sistema o algo? O habrá que girar las válvulas esas. Venga, sótano 3. Agáchate. Ahora tengo que salir, imagínate. A ver. Agáchate. Eso es. Vale. Hay que... A ver, a ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Necesito llegar al ascensor porque hay que subir hasta arriba del todo. Vale. A ver si por aquí... Sí, mira. Venga. Pues vámonos. ¿Y el bicho dónde estará, tío? ¿Estará por ahí, tío? ¿Qué me quedo con ganas de saber dónde estaba, tío? No, eso no es. No es. Bueno, da igual. Esto ya está hecho. Vámonos. Al 1. Que nos vamos, chicos. Tengo bastante munición, ¿no? Uh, dos de casuchos de escopeta. Y la metodora va a cargarla también. Te da ahora el problema es que me ocupa dos. Voy a coger el pistolón, hermano. Porque me da la sensación de que no nos queda mucho para el jefe final que está guardando la munición ahí como un campeón. Venga, vámonos. De momento no guardo. Seguimos. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Ahora? Aquí, el laboratorio. Aquí está nuestro amigo. Anda, se ha alargado, tío. Ya ha dejado el equipo, tío. El bicho está por ahí, ¿eh? Vale. Eh, a ver. Ahora me hace pasar todas las notas hacia atrás. Porque hemos descubierto una nota nueva de este tío. Tú fíjate en la cantidad de notas. Esto lo podrían hacer de otra manera, claro. El tema de pasar las notas. Vale. A ver. Es como si aquel monstruo con garras que me ha estado persiguiendo fuese inmortal. Su propio padre lo convirtió en esa cosa en su ímpetu por mejorar la humanidad. Este gas podría ser la única manera de hacer... Bueno, está claro que el gas le tenemos que utilizar para acabar con él. Vale. Eh, a ver. ¿Por dónde salgo? Por aquí era... Tengo que volver hasta la sala de... Entrada al laboratorio, prácticamente. Que es... Esta. Necesito usar la sala de... La computadora en la sala de monitoreo. Vale. Era por aquí, me parece, la sala de monitoreo, ¿no? A ver. La sala de monitoreo, ¿dónde estaba, tío? No, aquí vuelvo a salir al mismo sitio. A ver, la sala de monitoreo. Era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Puerta de contención, ¿será esto, no? Desbloquear. Bien. Un, un, un. 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 Pues desbloqueada Vale Vamos a ver Algo me dice que nuestro amigo Nos va a estar esperando por aquí para darnos caña A ver, ¿qué tenemos aquí chicos? Vale, un punto para guardar, ahora lo haremos Sí, Stephanie ni el resto de ellas, claro Tengo que usar el gas antes de que venga el monstruo Vale, eh, una nota Maestro, durante su ausencia El camino sagrado ha continuado con los experimentos Que nos encargó antes de su partida Nuestros intentos de mejorar la forma humana Fueron fielmente llevados a cabo Aunque no tengo la conciencia tranquila Con las cosas tan terribles que le he hecho a Aquiles Mi hijo Al intentar seguir sus enseñanzas y principios He convertido a mi hijo en una abominación Mi devoción a usted y sus metas Es eterna e incuestionable Pero no puedo seguir viviendo Después de lo que le he hecho a Aquiles Mi conciencia está tranquila Sabiendo que a su regreso conseguirá aquello En lo que yo he fallado Mi camino termina aquí Todo por el libre albedrío David Menezes Sí, su propio hijo Mira, tenemos un baúl Vale, vamos a mirar a ver qué cosas hay por aquí ¿Esto qué es? Una máscara de gas Anda, mira, y se la pone todo Uh, qué chulada, eh Vale, esto es porque hay que liberar el gas ahora Para que no nos afecte A ver Inventar el hielo Vamos a reorganizar porque vamos a dejar cositas A ver, la pistola yo creo que es que tontería Llevármela porque ya A ver, ¿qué puedo dejar? El cuaderno este lo guardamos La tarjeta la guardamos Esta otra tarjeta no nos pone nada Vale, vamos a coger ahora, a ver Me voy a llevar el pistolón Para darle caña Que no lo he usado en todo el juego Me lo estaba guardando Pistolón para jefes Vale, munición de pistola Munición de escopeta Vale, una vendita Mira, otro de estos Uh, de lo que nos están dando aquí, chicos Por si alguien tiene duda De que se acerca el combate final Con todo esto que nos están dando Vamos Yo creo que está más que claro, ¿no? A ver Ahí hay una pala de pistola No me dejas cogerlas Vale No hay nada más Bueno, sobre decir que se acerca el combate final A ver cómo lo hacemos A ver qué tenemos Hay que dejar cosas, ¿eh? La pistola la voy a dejar ¿Vale? La vamos a guardar Y todas sus balas también Vale, me voy a llevar el revólver Vale, tiramos Las balas ¿Vale? Y el apósito Llevo cinco curas de las otras O sea que ni me molesto Vale, más cosas Eh, a ver Todas las armas Primero esta Hay que asignarla Equiparla En el hueco que ha dejado la pistola Vale Está recargada Vale, perfecto Recargada Vale El siguiente arma La escopeta ¿Vale? La escopeta la tenemos recargada Vale, y 34 ¡Uf! Tengo munición de sobra Al final me ha sobrado mucha munición Vale Pero nosotros vamos a ir con El revólver Para darle caña Que no lo he usado todavía Vaya Un segundo, chicos Iba a guardar la partida Un segundo, chicos Esperad Esperad un segundito Que tengo que atender el móvil Un segundito Bueno, chicos Atendida la llamada Vamos a continuar Vosotros no notaréis nada O sea que A ver Tengo que colocar en algún sitio Digo yo Los vi Al exesor de la muestra A ver ¿Qué es esto? Una cápsula Y ahí hay un botón Para pulsar ¿No? A ver ¿Qué es esto? Vale Ah, mira Se abre Pero no quedarme cerrado Vale Aquí tiene pinta Que se coloca esto Correcto Vale Pues tenemos que encontrar El otro también Porque El gas Que debilita al Aquiles Este a la mala bestia Según ponen los registros Es la mezcla de los dos Vale Así que este igual Venga Vale Y ahora habrá que pulsar En algún sitio Para que se vaya Será esto de aquí Vale Primero antes de nada Me voy a colocar un poquito Al inventario Por ejemplo Esto Lo vamos a desplazar Hasta este hueco libre Que ha quedado aquí Y la munición esta Desplazar Hasta este hueco libre Que ha quedado ahí Y esta Desplazar Ahí Perfecto Vale Venga Vamos a ver Saga la mezcla Ah pues no se está haciendo Una mezcla Espérate A ver si hay que tocar aquí No Joder Como Y no se cierra la puerta A ver si hay que darle al botón Y no le da Pues no se La otra también se ha quedado abierta No Bueno En tal caso A ver Se me ha abierto este puente A lo mejor hay que tocar algo ahí En el ordenador Algún ordenador No Ahí hay unas válvulas Con uno A ver Dale aquí A ver Esto que es Ah mira Aquí se hace algo ¡A ver si hay que hacer algo! Corre, corre, corre. A ver la mala bestia esta. Vale, se ha quedado tonta. Vale, se ha encendido la luz verde. Rápido, 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 rápido. Vale. Esto será para mejor. Para mí lo delgar, digo yo, ¿no? Venga. Ahora hay que pulsar la otra. Son dos... ¿Este sigue dormido ahí? No, ya será, para mirar. ¡Uf! Que me ha venido el cabrón. Oye, que no voy a tener bala para esta mala bestia. ¡Hostia! Que cabrón, macho. Me ha tirado un barril. Curados. No pasa nada. Ahora es cuando hay que cambiar de estrategia, chavales. Toma. Venga, ya está. Ahora es cuando hay que darle la otra. Rápido, lo hemos dejado ahí sentadito. Dale a la válvula. Pues al final el revólver Magnum le falta power, ¿eh? Hemos metido 10 o 11 balazos y... Y nada. Esta mala bestia se ha levantado. Recarga. No vete en círculos. Perdón, es que es casi lo mejor. Ahora tiene otro barril de estos. Que... Joder. Bueno. No me quita mucho. Está irritando ya. Le salen chispas. Como si fuera un transformer, chavales. Le salen chispas. Le salen un transformer. Tengo 27 cartuchos. Si no le tumbo con esto, te venga Dios y lo tumbe entonces. ¿Ha caído? Ha caído parece, ¿no? 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 Bueno, pues estamos en la mina Creo que hemos vuelto al pasado Y estamos con... ¿Con Roberto era? Roberto, Roberto... ¿O Roberto se llamaba el investigador? Bueno, estamos con el personaje que jugamos en el pasado Vamos a ver a dónde vamos ¿Dónde nos lleva esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Estás... ¿Estás real? Es tú ¡Esto es todo tu culpa! Él nunca quería ayudarte a ti ¡Tienes que te obligaste a hacer esto! ¡Nos deberíamos estar juntos por siempre! ¡Y tú has ruinado todo! ¡No! ¡Gracias! ¡Y tú! ¡Estás... ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me siento más fuerte. Ojo, la niña, el más genio que tiene, ¿eh? A ver, aquí veo como una especie de vagonetas. No tengo Nintendo, no tengo nada. No más que la llave, la bola y un cortacaderas. ¿Eso qué es? Ah, un recuerdo. Vale, de los coleccionables que hay en los juegos. No puedo pasar por aquí. Así que media vuelta. Ahí hay el documento, a ver qué dice. Ah, la máscara de gas. Vale, pero la máscara de gas... ¿La puedo usar? A ver. No, no me dejaba. Aquí no me deja. ¿2060? ¿2060? Emily, quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado nunca. Puede que nuestra sangre no sea la misma, pero te damos con todo mi corazón. Sé que detestas la labor que hacemos Christopher y yo, pero debes entender que no tengo otra opción. Una vez que nuestra tarea en el transportador universal esté terminada, podremos subir de aquí y estar juntos para siempre. Podemos elegir qué hacer con el resto de nuestra vida. Todo por el libre albedrío. Con cariño, RL. ¿Será Roberto? ¿Quién ha formado esto? ¿Quién ha formado esto? RL. Es que ahora ya estoy tan rayado que ya no sé si estamos jugando con Roberto o con quién estamos jugando. A ver, los pies... Aparece la chaqueta del investigador que vimos cuando estuvimos en la casa esa. Bueno, veremos, a ver. No sé si estamos jugando con Robert. En esto no, siempre fue. No sé no, siempre se Tik mismo. No sé si easy. No, siempre están listos de YouTube. No sé siquiera con un lábito de mí. No sé siquiera. No sé siquiera alguna vez. No sé siquiera pueden estar aquí. No sé siquiera lo que me ha hecho. ¡Gracias! 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 Vale, parece que podemos manejar a Roberto. Esto por lo que está hecho polvo. Eso sí, porque además la mala bestia esta le ha metido un golpe en la máscara, como veis, y ha respirado el gas. O sea que... No sé yo si me parece a mí que nos queda poco tiempo de vida. Vamos a avanzar lo que podamos. Que no podemos más. Vale, me está dejando avanzar, chicos. No es una gana secuencia de vídeo, eh. Parece que me deja avanzar. Cosa más curiosa, tío. Vale. Puedo controlar a Roberto. Puedo mover la cámara de dos lados. Tenemos que salir de aquí. A ver si llega, eh. Está hecho polvo, eh. No. 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 Venga, levanta. Todavía podemos. Mira la niña, la niña está ahí, la casula Ese es su cuerpo y el espíritu, pues ya veis que está por el hotel como un fantasma Moviéndose Tiene que haber algún interruptor largo aquí Vamos, levanta y dale No 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 Dad? What? I'm not... You're not my... Daddy, please No 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 Oh, Dios mío, una semana toda y aún no tengo nada más útil para el reporte. Todo lo que he hecho esta vez es irme a mi alrededor de un círculo. ¿Huh? ¿Qué es eso? Hey, help! There's something in here. I need to get out. Daddy, I found you. What the? Who are you? Where the hell did you come from? Dad, please forgive me. I never wanted to hurt you like this. This is the only way, Dad. You have to go on without me. I love you. I love you. I love you. ¡Suscríbete al canal! Our work can finally begin. Soon, I will make the dilemma of free will nothing more than a distant memory in the history of humankind. And this is the man who will help me do it. Ignorant girl! Did you honestly think a simple knife would be enough to stop me? Roberto, don't... Don't trust me. Stay back, you motherfucker! Roberto, you must realize at this point that you were brought here for a reason. You were always meant to be here. You're the key to everything. I said stay back! I know what you've been doing here. What you've done to all those innocent people. You must understand. I only did. What was necessary? Necessary? You... You're a fucking monster! Monster? Psychopath? God? I've been called many things of the last century, Roberto. But do you know what all those things have in common? Power. Power to see the bigger picture. Power to take one's destiny into his own hands. Power to overcome death itself. Power of choice. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Together. Vale, este es el punto de elección que me dijo Christian, que... Mostraba dos finales. O unirme a... A Christopher, O ponerme a él. Lo siento, tío. El es un cabronazo. Y tienes que morir. No, this isn't what was supposed to happen. There! How's that for being the master of my own destiny? You lunatic. No, it was supposed to be you. It had to be you. How did you make the wrong choice? How? To the principle of free will! Now I must start all over again. No matter. Oh, my head. Bueno, chicos. Final. No sé si decir si es el bueno o el malo. ¿Vale? Yo he hecho lo que me ha parecido, que es... Disparar a este cabronazo de Christopher. Después de que tú la lías. Buenas fumadas han marcado con la historia de este juego, ¿eh? Porque aquí hay que darle muchas vueltas. Y hay que deducir cositas. A ver. El tema de Christopher este tiene alguna forma de poder controlar saltos temporales. ¿Vale? Digamos que... Mete a gente en estos saltos temporales. Para poner a prueba sus experimentos. Lo que he entendido yo, ¿vale? Y nosotros, como en el final, en vez de unirnos a él... Porque cuando le dice Stephanie, es el primero que hace esto. Y le dice, sí, va a ser el primero y el último. ¿Vale? Doy por hecho que lo que está haciendo Christopher es poner a prueba su experimento para ver si alguien puede oponersele. ¿Vale? En este caso, como nosotros nos hemos opuesto a él, parece que hemos hecho como un salto temporal y volvemos justo al principio del juego. No sé. Una cosa rarísima. ¿Vale? No he mirado el otro final. No sé lo que pasará si nos unimos a él. Pero da la impresión de que es una fumada importante. Que este juego se puede interpretar la historia de muchas maneras. ¿Vale? De muchas maneras. La chica nos aparecía su espíritu con la máscara. Igual, porque hacían como unos saltos temporales. No sé. Es que es una fumada importante. A ver si el amigo Christian, que ha jugado los dos finales, nos pone algo en los comentarios. Christian, si ves esto, por favor, déjanos algo en los comentarios. Porque la fumada es importante. Ahora bien, respecto al juego. ¿Me ha gustado? Me ha gustado. Pero adolece de algunas cosas. Para empezar. ¿Vale? Un juego como este en el que a veces es tan leavenítico. Que tiene que dar tantas vueltas. Le hace falta un mapa. Le hace falta un mapa porque si no muchas veces te pierdes. Y te pones a dar vueltas como loco por un lado o por otro. El mapa es muy importante en este tipo de juegos. Desde mi punto de vista. ¿Vale? Y segundo. Bueno. Hay muy poquita variedad de enemigos. Prácticamente son las cucarachas esas. Los trileros. Y... No sé si me dejo algo más. Trileros, las cucarachas. Y... Y el... Aquiles, este. La mala bestia. O sea. Tres enemigos en el juego. ¿Vale? Tres enemigos diferentes. A ver. Entiendo que no es una producción triple A. Que es un juego más bien indie. Pero que... Tres enemigos me parece muy escaso. ¿Eh? Para un juego hoy por hoy. Por otro lado. El juego... Yo he notado que pega un bajón importante cuando nos dejamos atrás el hotel. ¿Vale? La zona mejor del juego para mí es el principio. Lo que es la zona del hotel. ¿Vale? Donde tienes que buscar llaves, hacer puzzles y demás. Prácticamente luego en el laboratorio. Pues es ir descubriendo habitaciones y poquita cosa más. O sea, una zona muy mareante que es la zona de las escaleras. Que si tienes que llegar a tal sitio a otro. Y poco más porque luego en los saltos temporales que tenemos que es en el bosque o en el pueblo ese. Pues hay muy poco por ver. ¿Vale? Para mí un juego de seis. ¿Vale? Y porque ya te digo la historia. Dependiendo de cómo se entiende cada uno. Porque aquí es que cada uno puede tener una apreciación. En ese caso es como lo sale aquí. Pues se le puede dar una vuelta u otra. En definitiva, me ha parecido un buen juego. ¿Vale? Que además yo he conseguido a precio reducido. Me lo recomendó Christian, al que le he dedicado la serie. Que es uno de los muchos miembros del canal y moderador además. Y que ahora en el grupo de Telegram pues debatiremos a ver qué nos parece. Qué nos ha parecido la historia tal y pascual. Vosotros también podéis debatirmelo en los comentarios. Me vais dejando vuestro punto de vista. A ver qué os ha parecido. Qué habéis entendido. Y nada más. Otra serie completada en el canal, chicos. Me alegra haberos traído otro juego. Yo lo recomiendo. Además este juego actualmente creo que está por los 20 o 20 y pocos euros. O sea que genial. Y vais a pasar una buena solita. Yo creo que habrán sido unas 12 o 13 horitas. Y creo que tenemos la posibilidad de hacer una partida plus. ¿Vale? Nos ha sobrado bastante munición. O sea que nos va a venir muy bien. Si hacemos una partida plus. Por mi parte nada más, amigos. No sé si habrá alguna escena post créditos y demás. Que en alguno de estos juegos suele haber. Os dejo con los créditos. Si no hay nada más, pues le pego el corte. Y si no, pues os dejo con la escena post créditos. A ver si nos aclara algo más. Porque esto hay que darle mucha vuelta. A la historia de este juego. Un saludo amigos. Gracias por haber apoyado a la serie. A los que habéis llegado hasta este punto. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!